Jerry Fernández presentó una querella penal contra el ex juez Patricia Pacájes por delitos de difamación, calumnias e injurias al señalar que el médico se valió de un consorcio ilegal para obtener su libertad. Efectivamente hemos presentado una demanda de actos preliminares en contra de la doctora Pacájes precisamente por las declaraciones que ha realizado a principios de semana donde hace ver que Jerry Fernández había contratado los servicios de un grupo delincuencial para en primera instancia doparla, drogarla y posteriormente poderla agravar y extremos que habían sido utilizados por Jerry Fernández para que él pueda llegar a obtener su libertad. Estos temas son totalmente falsos y ya llegan a millar la dignidad de Jerry Fernández y es por eso que nos hemos visto obligados a iniciar esta demanda inicialmente en contra de la doctora Pacájes por los delitos de calumnias e injurias. Mire, estamos frente a un proceso que inicialmente han privado de libertad a una persona por casi tres años, perdón, cuatro años, ha estado procesado cuatro años y encima de que le privan de un derecho tan fundamental como es la libertad, no conformes con ello, ahora salen este tipo de difamaciones que lo único que hacen es ya terminar de malgastar la imagen que tiene Jerry Fernández y no podemos seguir permitiendo este tipo de actos. Gracias. Gracias. Gracias.